Y vuelve la vaquita blanca Que se llamaba piedad Que estaba comprometida Que estaba comprometida Con un torito de sociedad Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca Que se llamaba piedad Que estaba comprometida Que estaba comprometida Con un torito de sociedad Que ya me pidió permiso Pa' contraer el matrimonio Con un torito pintado Que dicen que es un demonio Y yo denegué permiso Pa' contraer el matrimonio Porque la gente decía Ese toro es un demonio Ay, ay, ay La vaca blanca se me marchó Ay, ay, ay Ese torito se la llevó Ay, ay, ay La vaca blanca se me marchó Ay, ay, ay Ese torito se la llevó Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca Que se llamaba piedad Que estaba comprometida Que estaba comprometida Con un torito de sociedad Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca Que se llamaba piedad Que estaba comprometida Que estaba comprometida Que estaba comprometida Con un torito de sociedad Ella me pidió el permiso Pa' contraer el matrimonio Con un torito pintado Que dicen que es un demonio Y yo denegué permiso Pa' contraer el matrimonio Porque la gente decía Ese toro es un demonio Ay, ay, ay La vaca blanca se me marchó Ay, ay, ay Ese torito se la llevó Ay, ay, ay La vaca blanca se me marchó Ay, ay, ay Ese torito se la llevó ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!